Los vallecaucanos son clave para cerrarle el paso al dengue, una epidemia en la que las medidas preventivas desde los hogares son fundamentales para detener la cadena de reproducción del zancudo transmisor y la propagación de la enfermedad que este año ha causado la muerte a una decena de personas en el departamento. Lo más importante para las personas es saber que la zancuda se reproduce en agua limpia y que no necesita grandes cantidades. Un poquitico de agua limpia es suficiente para que ella ponga los huevos. Una zancuda en 30 días de vida, eso es lo que dura la vida de una zancuda, puede poner mil huevos que se están volviendo adultos en siete días. Entonces nuestra lucha contra el zancudo implica no tener depósitos de agua limpia, no tener agua recogida sin tapa, cambiar los floreros cada tercer día, estar atento a los lugares donde gotea agua para estarla quitando permanentemente y entre todos no botar cosas a la calle, ni llantas, ni frascos, ni tarros, ni papeles donde se pueda sumar un poquito de agua para que la zancuda se reproduzca. Por eso, desde la gobernación del Valle del Cauca se insiste en el llamado a la comunidad a sumarse con medidas de prevención. Ese es el ejercicio más importante que debemos hacer entre todos, no inservible, no cosas a la calle y no lugares donde se acumule agua limpia alrededor de su casa. Las autoridades de la salud hacen un especial seguimiento a tres enfermedades que tienen alta injerencia en el departamento y suman esfuerzos para diagnosticar el dengue grave a tiempo. En esta época se nos han sumado tres enfermedades, el COVID que por fortuna ya viene bajando otra vez, las infecciones respiratorias agudas por hemófilos o por neumococo y el dengue. Si bien las dos primeras causan signos respiratorios, se ha complicado la salud de las personas por estas condiciones y por eso entregamos las pruebas de antígeno para que rápidamente se pueda separar en un hospital si usted tiene dengue o tiene otra clase de enfermedad. Por favor, si tiene un cuadro febril con malestar general, especialmente en los niños o en los adultos mayores, consulte al médico para que le hagan la prueba y descartemos rápidamente que tiene dengue o si tiene dengue le podamos hacer seguimiento y evitar los casos de dengue grave no hospitalizados. Todas las personas que tienen dengue grave deben manejarse hospitalariamente para poder hacer el seguimiento a las plaquetas y al sangrado que ellas producen cuando se bajan de forma hospitalaria y evitar los desenlaces fatales. En su lucha contra el dengue, el gobierno departamental entregó pruebas de antígeno a los centros asistenciales con el propósito de detectar oportunamente la enfermedad y brindar una oportuna atención. En enero tenemos 10 fallecidos por dengue en el departamento y no queremos uno más.